Un día como hoy, pero un 7 de junio de 1999, en la Ciudad de México, muere el señor Paco Stanley. Grabo esto en recuerdo a su memoria. Un abrazo donde quiera que esté. Te digo adiós, y acaso te quiero todavía. Quizá, quizá no he de olvidarte. Quizá, quizá no te quería. O tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé, no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco. Pero sí sé que nunca, que nunca volveré a amar así. Me llevo tu sonrisa dormida en mis recuerdos. Y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al sentirme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez, tal vez empiezo a amarte, como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós, para toda la vida. Aunque, aunque toda la vida, siga pensando en ti. Un abrazo donde quiera que esté el señor Paco Stanley.